que sí están afectando varias líneas de trenes, el tren 2, el 4 y el 5 están presentando cambios en el servicio temprano en la mañana, mucho rojo en nuestro mapa que indica ya más congestionamiento y nos vamos directamente hacia Nueva Jersey donde en West Milford aquí se reporta un accidente que afecta la ruta 23 en dirección norte pasando New City, así que mucha precaución y si tiene que conducir en la 678 o el Van Gogh Expressway viniendo desde el Bell Parkway, se va a encontrar con un choque que sí está impactando el tráfico vehicular, pero el tráfico pesado continúa hacia la sería de la avenida de Hillside. Actualmente tenemos un tiempo de viaje en el Holland Tunnel de 25 hasta 30 minutos hacia Nueva York, reglas de limpieza están suspendidas, parquímetros están en efecto. Seguimos con más compañeros, paso con ustedes. Tairi, muchísimas gracias y crean una asociación para ayudar a los latinos a nosotros central con el...